Ché, muy buena la charla con Maldini, eh Me charras, amigo Mirá, vos Y te faltó nombrar un par de jugadores A él, a mí no A él, a él En Italia igual, después en los demás no Sí, en Italia le faltó ¿La viste en stream o off stream? No, off stream ¿Te gustó aposta? Sí, me gustó en serio, boludo Me gusta mucho a la dupla Callejo-Maldini Y a la gente le gusta también, está piola A él me gusta, pero no sé cuánto le gusta a la gente, viste Una charla de 50 minutos Es el mejor brasileño de todo el tiempo, muy aburrido A mí me re gusta darle gol Es que Es un chabón que sabe mucho de fútbol Que tiene historia y le podés hablar de cualquier tema Que sabe, boludo, entonces Podés sacar un montón de debates piolas con él Claro, gol Sí, sí, ya vi Ya vi, canchelito Mal 9, mal 9, mal 9 No lo puedo creer Se ponen, moviste burgo, moviste, moviste, dejá de comer No dejá de joder Confiá, confiá, confiá Dale, 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 dale Por favor ¿Te molesta que la gente Día que chico era fachero y ahora no? Boludo, viste eso, amigo Me da alta bronca, en serio Es bronca Pero esa foto que subí parece que son Lucas Modric Boludo, era fachero Yo jugaba así al fútbol Y las minas te miran a vos No, a ver, las minas no sabés lo que eran Una cosa de loco Me miraban todas a mí De chico ¿Literal? Literal Yo me acuerdo que a los cumpleaños Todas las pibas me miraban a jugar al fútbol Es una cosa de loco No, decime que entra, por favor Gol No me mira nadie, boludo Tipo, literalmente yo Era No, no lo puedo creer No lo puedo creer La reconcha de la lor Gol del gordo Milica, entrás vos, Milica A ver cómo jugás Dale, Milica De verdad, boludo Yo no puedo creer que tengas Tanta práctica en este juego De verdad No lo entiendo todavía No juegas al FIFA No entiendo Sí, pero Bueno, qué se le va a hacer Es así Si yo gano Si yo gano bien Pero justamente Sin robar ¿Qué haces? ¿Uno contra uno? O dos contra uno también No, puede pasar Si tenés un arquero Ah, bueno Es el último que hago de rar, hermano O sea, ya estás poniendo excusa Gol Gol, 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 gol Gol Sacá la Milica Sacá la Milica Che, la reputa madre No tengo arquero, Davo No tengo arquero Eso pasa No tengo arquero Es el mejor arquero Le doy una sub, literal Regalo una sub Al que mejor ataje En toda esta serie de partidos En serio Pero ¿Quién quiere una sub En tu canal? Una banda de gente, boludo Una banda de gente Es como te decía Un mensaje de Whatsapp, eh ¿Por qué menospreciás mi contenido? No entiendo ¿Cómo? ¿Por qué menospreciás Mi canal Mi contenido Que la gente se quiera suscribir? No menosprezo Pregunta nomás Ah, ah, ah O sea La sub regalada Debería ser A elección del ganador En el canal A elección ¿Cómo sería? O sea Si no quiere, no Claro Suponete que gana No sé Uno del chat Ángel Y Él no quiere estar Suscriptor a tu canal Capaz Capaz Que estás suscriptor Al canal de la cobra Entonces dale la sub Y dale la cobra No, boludo Y sí Por decir Exacto Cualquiera, boludo Cualquiera Mal partido este, boludo La reputa madre Acá, ¿estás gol? No me puedo creer No me puedo creer, boludo Che, ¿a qué hora te levantaste? 11M ¡Oh, la mierda! ¿Qué pasó? Por eso no streame hoy, boludo Estoy muerto Ya estoy sin energía No estoy en condiciones de prender, boludo Por mí, muy poco ¿Te pasa mucho eso de que Cuando estás por arrancar el stream ¿Estás cagado de sueño o no? Sí, o ayer también Boludo, a mí me pasa un montón últimamente Pero para mí es porque Tengo muy mal el sueño Si dormís mal Te va a pasar siempre Increíble Pero cuando arranco Igual ya me pongo activo Porque las pantallas Me activan a mí Che, morcilla Hijo de puta Atajá una bocha Imbécil Compañero de Messi Suárez Chigliotti Jonathan Caleri Tevez Daniel Osvaldo Peruzzi Agustín Oriol Se cayó el estadio Se cayó el estadio No se puede creer No se puede creer Mirá el chat Cómo está Mete cuerpo Da la luneta No No lo puedo creer Necesito que la barra del chat Aliente Loco Necesito que la barra del chat Aliente No, no, no No, no Chau, hijo de puta No, lo eché No, no Lo eché por hijo de puta Boludo, que hijo de puta Entrá Jan Que trataje Jan Y Jan es moderador Y Jan es moderador Lo bancamos O sea, es un pelotudo Pero bueno Dale Sí Gol La barra del chat La barra del chat Hay barra en el chat Hay barra en el chat Boludo, ¿sabes las guerras Que ha tenido la barra, eh? Una vez Una vez Al cobrismo Lo corrimo Mar del Plata, eh? La madre Ya de la madre, boludo Gol Chorro de mierda ¿Qué chorro, boludo? Boludo, el penalazo Que no me cobraste Vos y yo Mano a mano Dale No me desafíes, boludo No me desafíes, eh Ah Ah Balarco 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 总 Valarco gritos Histórico Histórico Para la gente que votó a favor Ocho de febrero Dos mil veinticuatro Este partido Va a estar re peleado Este va a estar peleado En serio Está picante Está picante Este me gusta Este es como el partido de que lindo que era jugar al 25 puta que ese chabón la verdea porque no entiende nada yo hablé con él y le dije sos un crack ahí está no se puede creer cuando hace el gesto de aldeano no no arquero no 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 me salgas así de ese mano a mano querido silban los hinchas como van a silbar si venimos de ganar arquero no 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 que le pasa al 1 se me cayó el 1 se me cayó el 1 la reputa madre que estaba tan bien cuando era 2 contra 1 ponía 1 1 1 ahora 2 contra 2 ay que se caga no papelón arquero por favor te pido una tenés que sacar hermano una tenés que sacar hermano y Jan una tenés que sacar viejo esto es para demostrarle a la gente que está viendo por qué jugó solo y sin arquero para que sea divertido y parejo no 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 se comió todos los goles Jan boludo sería divertido para esto si no se comiese todos los goles boludo atajó mal este partido no atajó mal simplemente yo juego sin presión atajó para el orto atajó para el orto mirá mirá todos los goles que se comió fue para atrás escuchame yo estos goles no los puedo hacer cuando juego solo porque si la pierdo es gol de ustedes en una contra cuando tengo un arquero me arriesgo mucho más y ahí sí boludo no o sea como la estaban bokeando dije bueno fuimos 2 contra 2 así no te niego eso no te niego eso pero atajó mal el arquero admitilo no atajó mal simplemente boludo se comió amigo los goles no no escuchame me toca bien el red ahora ¿qué querés? me toca bien el red ah bueno no te gané empatado sin Israel pone Jan Senes bueno vale mala mía Jan mala mía ah igual pero ves por qué te digo que es otra cosa jugar con arquero no boludo se está tirando mal el arquero se está tirando mal boludo antes sacó todo no es sacando mal es que soy mucho mejor que lo ustedo junto boludo me ponés 2 contra 2 se va a marcar mal la diferencia mirá 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 dale 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 Jan dale Jan te pido que atajes con todo por favor dejá la vida hermano dejá la vida dale dale viene igual el arquero viene igual escuchame morirte gordo era difícil tranca no pasa nada viene igual amigo no metas ese que bancás al arquero si es una boludez ese tiro no lo banco lo banco dejá la dejá la Jan la hizo bien la hizo bien la hizo bien tranquilo bien bien arquero jugá bien papá ay ay que no pueden yo compré el arquero boludo vamos vamos Jan hay arquero hay arquero por qué te pute a la gente del chat porque me están poniendo jugadores a conches humanas porque estamos perdiendo boludo no están chiflando boludo si es como ganar Chelsea hoy ponete al arco Agustín aquí el gordito fracasado eres tú seguro tapas todo el arco si mejor otro arquero Jan no se comió 5 se comió 3 bien bueno por eso te digo pero por eso estuvo más parejo que el arquero atajando boludo claro bien ay la puta madre la puta madre 3 a 1 3 a 1 parejo boludo parejo parejo estaba esperando que sea el arco porque pudiese que me lo esperé muy bien empieza el partido con ese que hijo de pobre vos Jan vos Jan le ganas le ganas dejalo que sea uh viene igual papá alto pase yo para no complicarte pero si querés encima ayudarme bueno bienvenido sea vos Jan nunca será mi free ay posta no lo sabía pero creo que el arquero con el pusito es muy bueno o sea me da muy buen pase ¿sabes el hecho de que sepa darme pases en esta cancha? uy ay 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 que pasó que pasó que pasó ahí eh 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 y volvió el arco mmm con razón es tan buen arquero rompe las reglas ADN Riesta claro ay boludo ahí no sé cómo agarrarla a mí no no el arquero que tendría que haber sido expulsado así está en el gol así está la mafia 2 a 0 la mafia es así lo creo tranquilo 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 se fue de hondo gool gool dale 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 controlaste controlaste que era anda 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 sin miedo anda sin miedo no se puede creer ya me estaba apurando de atrás ya me estaba apurando de atrás dale y hazla reputa madre pasa que si me sale a cortar la primera palo yo se la clavo el segundo palo como recién y si me regala otro palo lo amago es casi inatajable esa jugada a no ser que lo erre yo pero no me la va a atajar él pero tenia que cerrar lo mas posible para que nah boludo si me cierra un palo le voy al otro vos yan tenes tiempo ay boludo no lo puedo creer nooo no lo puedo creer boludo que esta haciendo amigo esta regalando eh regalo el partido boludo regalo el partido admitilo amigo ah regalo el partido boludo regalo el partido amigo si quedan todos de risa boludo oh te haces un golazo para esa hice ese gol al pedo lo hice ese golazo agarrando la de primera de volea al pedo amigo uh pasé eh a ver el gol que haces segundo palo arriba fuerte no lo puedo creer que apareciste vos la re concha de la lora por mi madre que si no me amagabas no la iba a atajar pero tampoco la boludo pará pará que yan se lo dice por eso te ponen pausa te pamea 1-1-1 y podes comerse 4 boludo si si literal pará que yancito esa atajada te la cuenta yo lo odio yan como moderador igual eh pero bueno pará como que lo odia boludo que? como que lo odia si lo odio como moderador literal osea es el peor moderador que tengo pero bueno ah es moderador ruso si uh así que no da el tiempo ah 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 Gracias por ver el video.